Amor eterno Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú quisieras Que tus sonidos jamás se hubieran llevado nunca De al lado amor Amor eterno E inorbitable Tarde o temprano Estás perdido Para seguir Amor eterno Amor eterno Amor eterno